Quiero decirte al oído tantas cosas preciosas que estoy sintiendo por ti, que te quiero, que te adoro, que eres la mujer que he soñado que me haces muy feliz, que cuando no estás me falta el aire Que eres la razón, debe de existir Amor por favor, nunca me faltes Porque tú eres todo para mí Nunca me faltes, nunca me engañes Que sin tu amor yo no soy nadie Nunca me faltes, nunca me engañes Que sin tu amor yo no soy nadie Nunca me faltes, nunca me faltes Quiero decirte al oído tantas cosas preciosas Que estoy sintiendo por ti, que te quiero, que te adoro, que eres la mujer que he soñado Que me haces muy feliz, que cuando no estás me falta el aire Que eres la razón, debe de existir Amor por favor, nunca me faltes Porque tú eres todo para mí Nunca me faltes, nunca me engañes Que sin tu amor yo no soy nadie Nunca me faltes, nunca me engañes Que sin tu amor yo no soy nadie Eh, 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 eh Bravo ¡Bravo! Muchísimas gracias. ¡Bravo, bravo, bravo Antonio Ríos! Un placer tenerte acá. Está en vivo Antonio Ríos. Muchísimas gracias. Por ahí pensó que era un grabado. No, no me digas. No, está acá Antonio Ríos. En vivo. Karina, ¿escuchaste? Sí, sí, sí. Ah, sí, sí. Sí, se escuchaba bastante cerca. ¿Te gustó? Sí, sí. ¿Le querés decir algo? Antonio. Gracias por venir. Igual pensaba en la letra de la canción y lo que estaba pasando en el programa. Digo, wow, justo la letra es tremendo. Justo la letra. No era una pista. Era divertirse. Claro, claro, pero además de como que... ¿Cómo estás Antonio? Bien, gracias a Dios. ¿Todo bien? Es un placer tenerte acá. De verdad que nos ayudas acá con el programa y el amor. Muchas gracias por la invitación. Sí. ¿Vas a estar en algún lado? Esta semana estamos acá en Buenos Aires. Globos, Mercedes. Perfecto. Así que aprovechamos, viste, y te va a ver la gente. Cómo no. Bueno, muchísimas gracias. Voy a mandar un saludo. Dale. En especial para la gente de Pinamar, para unos primos que me recibieron para Cristina y César, que estuve hace poquito y me recibieron espectacular. Ay, un beso entonces a los niños, a los amigos. Sí, a todos los amigos, a todos los amigos. Gracias querido. Muy amable. Siempre con esa...